Muy buenas a todos, chavales y bienvenidos a un nuevo video Nosotros hoy estamos aquí en Planet Coaster Y bueno chavales, hoy estamos en el Que posiblemente sea el último capítulo De esta serie Bueno, he puesto ya un montón de barcos Más, que ahora mismo están aquí Acumulados porque, bueno, lo acabo de poner Ahora y mientras que llegan Lo estoy poniendo para que Es que es eso también, hasta que no Entre, no creo Vale, ¿por qué no sale? Un momento, creo que Tengo que ponerlo Para que A ver, ¿cómo era para ponerlo? Creo que tengo que cerrarlo, ¿no? Aquí abierto Vale, carga con Carga mínima de la mitad Así, por si acaso no se completa Tiempo de espera, vamos a poner Menos, yo que sé, 30 segundos Y máximo 50 Vale, intervalo de Mínimo de salida Cada segundo Si hace falta Vale, es que no quiero que se acumule tanta gente Porque aquí, si no, aquí la gente se aburre Yo creo que con esto está bien, ¿no? Voy a darle un poco rápido A ver si van saliendo Y si no pongo que no sea Vale, que la carga mínima Sea cualquier carga Ya está Cada 30 segundos va a salir sí o sí No, debería Vale, se monta Ya está Y si no se montan en ese Se montan en el siguiente Vale, tiene que Si pasa cada 30 segundos Lo que pasa es que como está cámara rápida Veis, ya van saliendo Eh... Cuanto... Cada menos tiempo Ahora mismo que está muy acumulado Como el camino este El recorrido es bastante grande A ver, yo lo que quiero es que siempre Haya por aquí uno Para que vayan entrando Como que esté siempre en movimiento Porque ahora mismo solo creo que hay 4 barcos Uno que estará saliendo por allí Vale, pues nada Vamos a dejarlo así Si no, cuando pasa un ratito Miro Y a ver si... Si sigue igual Vale, se vale Pues estoy mirando Porque es que por aquí Estoy hablando como muy fuerte O yo que sé Eh... Vamos a ir con el pueblo Que he encontrado unas cuantas cosas Pero es que como dije Iba a poner por aquí algo Por aquí El nombre del pueblo No sé qué nombre ponerle A ver Mis planos Vale, tengo por aquí cositas también Para los indios Indios nativos A ver Porque tengo unas cuantas cosas Pero sobre todo lo que quiero poner Aunque sea un pueblo Lo que quiero poner más que nada Atracciones Vale, como esta por ejemplo Que esta ya va a ocupar Creo que la mitad del pueblo Bueno, está bien Está bien para ponerla En la curva esta Por aquí A ver dónde está la entrada No sé qué nombre ponerle Eh... Aquí creo que es la entrada Al pueblo Pero le pondré alguno de Red de Arredetio Como Armadillo O Valentine Armadillo yo creo que No está mal Es que estoy mirando Vale, esa es la salida Y esta es la entrada Me imagino Así que poniéndola por aquí Vale, así funciona Por ahí la gente pasa Vamos a ponerlo mejor en natural Ya está Así lo voy a dejar Eh... Vale, vamos a poner esto Por aquí Voy a quitar esto Vale, esto lo tengo que quitar Dándole a editar edificio Vale, perfecto Hecho Y eso también lo quito Y ahora la entrada ¿Qué? Esto no tiene Pase prioritario ¿No? No Qué guapo, eh En realidad está Ah, sí, sí Sé que tiene Sé que tiene Sé que tiene Pase prioritario por aquí Vale Eh... Es más Por aquí es el camino principal Y el pase prioritario Será este Pues sí que tiene Bien Vale, vamos a colocar Vamos a ver El pase prioritario es eso Así que vamos a seguir por aquí De todas maneras Si quisiéramos ponerlo por aquí Y el pase prioritario por aquí También va Vas a tener más Que parece como más largo Bueno, lo es Pero el que tenga el pase prioritario Va a entrar antes Porque Bueno No habría tanta gente Por aquí andando Vale Así Me imagino que Ahora podré conectarlo bien Hasta aquí Vale Vale Ok Un momento A ver Porque no sé si ponerle vallas Creo que queda peor, ¿no? Con las vallas Si queda como más natural Mucho mejor A ver Vamos a ir dándole abierto Para que venga la gente Y voy a poner aquí Habitar pase prioritario Colocar entrada Y por aquí Sí que Sí que se pone aquí No, no lo voy a poner Ni aquí Ni vallas Ni a este tampoco Me queda muchísimo mejor Vale Perfecto Ahora Vamos a mirar un momento Porque bueno Si lo he abierto Pero no sé si ponerle a lo mejor Carga completa No sé si ponerle a lo mejor Más dinero Porque aunque Es verdad Estamos en modo creativo Que si empieza una serie Y vuelvo a decirlo Que será en modo ya normal Vale En modo con dinero Pero ahora mismo No sé si ponerla Para que no se llene tanto O a lo mejor ponerla más barato Para que la gente Vengan sí o sí Para acá Voy a ponerlo a 9 9,50 Para que la gente Vaya viniendo para acá Y no esté Todo el mundo En aquel lado del parque Vengan para acá ya Y voy poniendo tiendas A ver Mis planos Voy poniendo ya Lo de los indios Que creo que será Bastante más fácil Oh Puedo ponerlo por aquí Os acordáis que Dije que iba a poner Por aquí un bosque Pues mezclarlo Entre uno y otro Creo que va a quedar mejor Cuando la gente Esté montada Ah vale Claro Esto tengo que enterrar ¿No? Nivel de De tierra No, no Imposible Tiene que ser Así más o menos No para esto Va bueno Como no puedo poner Como me dé la gana Lo voy a dejar así Y ya está Y esto lo quito No creo tocar mucho el cable Porque está Sensible el cable Del micrófono Mira los peces Tío ¿Veis? Yo que sé Eso está mejor Que se vea entero Seguramente que si lo bajas También se ve bien Vale Pues tenemos una por ahí Además tenemos árboles De estos Que luego lo puedo rellenar Este es el mismo No Vale Vamos a ponerlo por aquí Creo que va a quedar guapo ¿Veis? Cuando la gente Se tire por aquí Con la montaña rusa Que se vea todo Todo lo de los indios Todas las carpas Estas Esto es lo mismo Voy a ponerlo más o menos Como crean Y yo creo que así Está bien ¿Qué es esto? Esto es como lo de abanicar Así para abanicar O algo No, no No creo No sé qué O como lanzas Y escudo Lanzas y escudo Puede ser Voy a quitar esto Vale He puesto ya las dos primeras Creo Uy Esa está guapa Con el horno Esta es la del jefe Hay una que he puesto Diferente Creo Mira Estas son del horno No sé por qué Se ha repetido Pero He puesto una diferente Para que parezca Como de un jefe De tribu Vale Es que veis Si esto Tiene que ser nivel de arena Porque si lo hundo un poco más No se ve la alfombra Ahí Un poco más para arriba Vale Y ahora la última Porque esta es la misma ¿No? Sí La última va a ser ¿Veis? Esta Mira Esa está más guapa Esta sí que parece de jefe Vamos a ponerla Por aquí Y ahora Cambiando un poco la arena De esta por ejemplo Pues no sé Podemos hacer como un camino Que vaya hasta esta Hasta esta Por aquí Tampoco que haya mucha diferencia Pero bueno Vamos Vamos cambiando Es más Si le quitamos intensidad Así Vamos Poniendo un poquito más Los colores por alrededor Que haya como varios colores distintos No sea todo tan Tan igual ¿Veis? Este es blanco para los caminos Pero por aquí Pero por aquí por alrededor Podemos ponerle otro distinto Vale Queda bastante Bastante mejor Ahora vamos a poner unos cuantos árboles De Los mismos De estos ¿Cómo se llama? Batismen No sé cuál es ese Bueno Pero es este ¿No? Árbol Decide Un abeto Vale Pues esto ya estaría Ya vale Le he puesto también unos cuantos de cactus Y he puesto estos árboles Que Se llama árbol de Josué Y no sé Queda bastante Bastante bonito también Para esta zona de Del oeste Para este parque ¿Veis? Queda Yo creo que una buena Zonita aquí de De indios Que luego la veremos mejor Cuando nos tenemos con la Con la montaña rusa Sí Vale Pues vamos a seguir con Bueno por aquí Podríamos poner algo O por lo menos también más árboles Para que no quede tan simple Porque aquí esto Todo lo veo muy simple Digo yo que deberíamos de poner Por lo menos algunos árboles más Mira ya está yendo la gente para acá Vamos a poner ya tienda Vale Estas dos las tengo que poner todavía Que creo que son atracciones El Doraemon No me he acordado de ponerlo Lo voy a poner en el último capítulo O sea vale Vamos a ponerlo por aquí Tío no me he acordado Vale aquí no se puede Tiene que ser por aquí No me he acordado eh Mira que me lo dijisteis en un En un capítulo Creo que fue en el último O en el penúltimo Pero bueno lo tenemos aquí O sea vale No fue harta en el El Doraemon Vale ahora vamos a Bueno el Doraemon no lo voy a quitar Porque lo quiero poner en todas las En todos los parques Pero estos Vale que esto si sirve para la Uf esta es muy grande Esta es muy grande Pero esto parece del oeste Bueno puede parecer Como una pedazo de mansión Si a lo mejor la pongo por aquí arriba Lo que pasa es que esto tiene de Vale esto tiene Una transición dentro Además que tiene vehículos y todo No Pero bueno se lo puedo quitar Vale esta está guapa Esta para ponerla por aquí arriba Lo malo va a ser ponerle La entrada y la salida A esta O si no como Como decoración Creo que esta la voy a poner Como decoración O sea vale Porque va a ser más difícil Ponerle La entrada a esta Vale Vamos a igualar todo Por aquí Vale Por detrás también No se si le pondría al final La entrada Así que por lo menos Le voy a quitar los coches A ver si me deja moverme Ahora A ver Esto tiene un montón de cosas Esto está bastante currado A ver Hecho A ver Desde lejos queda bastante bien A ver Bastante Me refiero que queda bien Cuando hagamos un pueblo Que se vea como Una zona más rica Pero es eso Lo guapo sería Hacerle como una entrada Y una salida Pero es que va a quedar Como tan mal Los caminos Ponele dos caminos Por ejemplo Uno Así De bajada Me refiero De bajada De una De la salida Y otro De De la entrada Yo prefiero que se quede Como decoración Y ya está Lo voy a dejar ahí A ver Mis planos Mis planos Este si Este si es como Un salón Como un bar Y se lo vamos a poner Aquí en esta esquina Que yo creo que queda Que ni pintado Ahí Un poco más alejado Para que Le podamos poner La entrada Que bueno Esto es la salida La entrada es esta Vale Ahí Aceptar Vale Y la salida Como siempre Así En natural Vale Creo que no se puede Vale Así sí Pero creo que Es que está un poco Alto De todas maneras Tampoco Que se note Mucho Vale Que tenemos Por aquí Ah que es arriba Como 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 va esto Vale La entrada Va por aquí La entrada Va por aquí Y por aquí Creo que hay Como tiendas arriba Vale Hay un baño Vale 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 Que guapo No pues eso tiene de todo Por aquí Vale Por aquí Vale Después de un buen rato Por fin He conectado todo Ya está arriba Todas la Las dos tiendas Con los servicios Y la escalera Ya están subiendo Me ha costado bastante Pero bueno Lo he hecho No sé Estaba como Un poco regular Porque no me dejaba No me dejaba Tirar para abajo Ya que Abajo estaba La entrada De la propia atracción Así que Como que si hay una entrada Y un camino arriba Tiene que estar Muy muy separado Pero bueno Más o menos Lo he puesto Como he podido Y vamos a A seguir No voy a seguir construyendo Porque de verdad Me lleva bastante tiempo Solo con Solo con esto Solo con esta Joder A ver si me trae Con estos caminos Vale Como digo Voy a ir quitando esto Porque como ya lo tengo No me quiero liar Y repetirlo A ver Esto es lo que yo quiero ahora Poner unas cuantas tiendas Por aquí Hacer Como ya tengo dos atracciones Y aquí Tengo la montaña rusa Quiero poner por aquí ya Sobre todo Tiendas Vamos a darle aquí a natural Voy a dividir por aquí Un poco Vale Y poner tiendas ya Por todos lados Y alguna zona Por ejemplo Para comer A ver Camino Seleccionar Vamos a poner Como zona de comer Creo que voy a poner esta Una por aquí Y así hago la entrada Por aquí también Vale Así Nueve cuadros Y el último Para que salga por aquí Por el medio también Vale Esto lo voy a pintar Porque no lo quiero Esto es de Este color Así Vale Por aquí ya lo pondré Unos cuantos árboles Para que quede bastante Bastante más bonito Ahí Seguramente que estaré cortando Un montón O sea vale Siempre lo repito Pero lo digo más que nada Porque hay mucha gente Que me dice Que por qué no lo dejo Pero si lo dejara Me saldrían videos De a veces casi de 3 horas Y hombre Tampoco es plan Así que seguramente Que estaré cortando un montón Para ponerlo Lo más importante Vale Arena Por ejemplo esto Pues mira Estoy aquí así Decorando un poco Vale Pero por ejemplo Como he puesto antes Todos los caminos De ahí detrás Pues De verdad sería una locura Solo poner ese Solo con eso Daría casi para video De 20 minutos Vale Esto ya estaría pintado Y ahora pues eso Vamos a poner por aquí Unos cuantos árboles En cada esquina Para que quede más bonito Y podríamos poner Algunos servicios A ver si tengo Esto Por ejemplo Wild West Bathroom Vamos a ponerlo aquí Justo Es más Creo que tenía todavía Una cosa más De Ahora que he visto Esto así por aquí Creo que había Una Una cosa más Para los indios Esto Esto creo que es Vale Vamos a ponerlo Por aquí un segundo Aquí Lo puedo poner aquí Vale Eso es un poco Para atrás Para que no estorbe Perfecto Vale Solo era eso Y como digo Voy a ir quitando Para que No sea tan No sé No esté cargado De tantos objetos Por aquí Porque no sé ya Ni que he puesto Ni que no Salvaje oeste Baño Casa Y tienda Creo que Es así ¿No? Ahí Vale Además Voy a hacer un poco De hueco Para poner por aquí Como digo Los Los árboles Un poco más De hueco también Para poner aquí Algunos caballos Y esto debería De tener tiendas Dentro No No tiene tiendas Dentro Pues nada Lo voy a tener Que poner yo Vamos a ponerlo Por esta Bueno Ahora lo pongo Lo pongo todo Cuando lo ponga Varias tiendas Y las pongo ya Todas juntas Vale Entonces tendríamos Esta por ahí Esta es de comida Hostia Esta está guapa Esto así Me gusta que sean Bastante grandes Porque Como que le da Más Más dimensión No sé No sé cómo explicarlo A la ciudad Que no sean Todas casitas pequeñas Esto de que es Plaza Helado Ah no Pisa Pisa Perdón Vale Vale Es que son para Varias tiendas Y por dentro Hay más Vale Por dentro Hay más Pisa Pero porque hay Varias Varias Entradas Con una Vardría No debería Bueno Me voy a quejar La voy a poner Por aquí Me voy a quedar Por los Por los barriles Aceptar Vale Entonces me estás diciendo Que esto A ver un momento Entrada Voy a pausarle Un segundo Para que nadie Entre A ver Si lo pongo así Veis que queda Súper Súper raro Tío Prefiero que así Ponerlo Prefiero que así Ponerlo así Veis que esté A la altura Normal Y ya está Así lo voy a dejar Sábale A lo mejor Esto Pues mira Subirlo un poco más A ver si me deja Esto pues mira Puedo subirlo así Un poco más Para que quede más bonito Vale Sábale Seguramente Que habréis visto Un corte Porque me ha dejado De grabar El programa No sé Si me habrá dejado De grabar Mientras que estaba Haciendo Esto Mientras que estaba Haciendo esto Del baño Para comer O No sé cuánto tiempo Vale Por lo que estoy viendo Hace como Cinco o seis minutos Así que creo que esto Lo estaba viviendo Mientras que lo ponía Eso Espero que no haya sido Hace mucho Vale Pues he puesto por aquí Los caminos Que sí que es verdad Que se ve bastante feo Pero es que está Como las cinco tiendas Están juntas Que no sé Cómo poner el camino Lo he puesto así Y como desde afuera No se ve La gente va entrando Y no se ve Pues nada Lo voy a Lo voy a dejar así Vale Ahora ya me ha descontrolado Tío Porque espero que se haya visto Por lo menos Yo que sé Ponerlo todo Y como aquí me lleva un rato Para poner los caminos Pues espero que se haya cortado Mientras que lo ponía Vale Vamos a Continuar Y como digo Voy a poner por aquí Las entradas Ahora voy a darle Ya listo Vale Al play Vamos a poner por aquí La A ver si Si me explico Es que ya Ya me descontrolado Vale Ya no sé Ni que Ni que estoy haciendo Vamos a poner Las mesas de picnic Aquí del oeste Voy a poner Unas cuantas Así más juntas Para que quepan Vale Voy a poner así Indiferente Vale Otra Por Es más Si quito este Del medio Ahí voy a poner Una fuente Es más Se va a estar Del mismo color Y voy a poner por aquí Una fuente O algún árbol O algo Para que La gente No No lo cruce No lo atraviese Y esto Vamos a duplicarlo Vamos a poner Así Igual De diferente Vale Ya a partir de aquí Sería Tocaría este Ahí Vale No sé Si a lo mejor Queda muy raro Pero A ver si Por lo menos Podemos ir Por aquí Para la Para el camino Aquí podemos Ir así A los servicios ¿Veis? Bueno La gente puede pasar Por aquí ¿No? Que prefiero poner Por aquí Árboles Para que quede Bastante más bonito Árboles Por ejemplo Así en alguno Más Rojo Por ejemplo Este O este Mejor No sé Y vamos Cambiando Con la Piedra Vale Piedra En roja Vale De esta Y ahora Por aquí Pues puedo poner Los cactus Más pequeños A ver si Es que no sé Si era aquí O en árboles En árboles A ver Cactus No Es en Arbucho Si No lo encontraba Vale Ponemos por aquí Como si hubieran crecido Entre la roca Ay Vale Sabéis Pues es como ha quedado La zona de Picnic Por así decirlo Pero creo que queda Bastante bonita Por alrededor Los árboles Y por aquí Unos árboles Más pequeñitos Pero de otros colores A ver si va viniendo La gente Porque de verdad Me parece raro Ahí van viniendo Hay que poner un montón De papeleras Y todo Que lo pondré Luego más tarde Pero eso Me parece raro Que no venga más gente Ya que aquí hay un montón De bancos Tengo que ponerlo ahora Vamos a ir poniendo Más tiendas Porque ya queda Bastante poquito hueco Bastante poquito Vale Esta si la he puesto Vamos a ir quitándola Esta también Esto creo que no la he puesto Pero esto no sé yo Vale Esto está guapo Porque es una atracción Pero no sé si cabrá A no ser que quepa aquí No creo que la vaya a poner Sí Sí la puedo poner Vamos a ponerla Así Y esto lo voy a quitar Ahora la piedra esta Creo que no pega en nada Vale Lo malo es que se quita Aquello Si por lo menos Fuera en roja Vale Quitamos esto Está grabando todo No es que yo ya estoy Vale Vamos a quitar todo Esa si la podemos dejar Por ejemplo Pues queda guapo esto Porque además Es como si fuera una Es más Voy a bajarlo todo Voy a bajar todo esto Porque en esta la altura Es En serio No me deja Eso está un poquito mal Eso creo yo Porque si os fijáis Todo esto Está como en el aire Y si lo bajo No me deja bajarlo Ahora Creo que era por la atracción Creo que era por la atracción Pero como la he bajado sola Vale Perfecto Ahora sí A ver la salida Veis está todavía Un poco harta A ver si la puedo bajar Un poco más Si sé que se puede Ahí Vale Vamos a ponerla En la senda de tierra Y sin vallas Perfecto Y ahora La cola Que no sé dónde está Por aquí ¿No? Sí Mejor de madera Creo yo Esta tiene No tiene paseo prioritario Creo que tampoco Esto va a costar Esto creo que me va a costar Por aquí girar No Vale, por el final Está bien eso Lo que no sé Que había pasado ahí Que no me dejaba Como bajarlo Pero en realidad Sí que está Bien eso Está decorado Vale Salimos por aquí Creo No ¿Por dónde salimos? Se supone que salimos Por aquí Yo que creo que también Está eso Para que se haga Con Asura De dos Pero joder Creo que Queda un poquito Raro eso Y ahora de tres Voy a tirar para allá Así para que no se junte Mucho con la salida Hasta aquí Aquí sí voy a poner Vallas Ahí Vale Pues esto Ya estaría también Bueno Por lo menos Tenemos una cuanta Atracciones aquí Vamos a darle abierto Tenemos una cuanta Atracciones Aquí esto Esto está funcionando No Vale Vamos a darle abierto También Esta creo que sí Tampoco Vale, vale, vale Pues las abrimos todas A la vez Esta hay que probarla Las abrimos todas A la vez Vale Y esto Son tiendas ya Que a esta le tendré Que poner alguna O bueno Como hay una cuanta Como aquí hay cinco Aquí dentro Lo que voy a hacer Esto también Para que no quede tan feo De poner solo un camino Es pegarla La pego así A ver Un poco más para atrás Y le pongo Dos o tres caballos A ver si me deja Vale Vamos a poner uno por ahí Y dos aquí Eso es lo único malo Que no se puede cambiar El color del caballo No se puede cambiar El color del caballo Mira que son bonitos Entrada Vale Esta entrada No la he puesto todavía Esta entrada No la he puesto Y tiene Veis Mira Este sirve perfecto Para la entrada Del tren Y sabéis Que es lo que Creo que voy a hacer Chavales Creo que lo voy a dejar Por aquí Porque llevo Como una hora Y algo Que creo que Esta vez No voy a tener Que cortar tanto Y voy a hacerlo En dos vídeos Ya que en el siguiente Me gustaría terminar La serie Con una montaña rusa Vale Para que no terminemos Así poniendo Solo atracciones Y tiendas Creo que voy a terminar Ya que el pueblo Es bastante grande Poner Las tiendas Que faltan Y poner por ejemplo Por aquí Como otra tienda Otra tienda Perdón Otra montaña rusa Que enlace con esta Sabéis Que se va Que vaya Que sea así También grande Creo que voy a hacer eso Y es que es un montón De grande el pueblo Mirad por aquí Por aquí va a quedar Bastante más bonito Que pongamos más tienda Porque Entonces que hago Pongo solo por aquí Cactus Creo que va a quedar Bastante feo A ver Voy a poner Esto un poco más Para adelante Ahí Voy a ponerle a esto La entrada Vale Pues como digo Voy a dejarlo por aquí Así es como ha quedado La mitad del pueblo Eh Si que es como que Quedan ahí varios Varios huecos Pero como digo Mira aquí Todavía quedaría Una Para un sitio Para una Una tienda A lo mejor que sea diferente Que no sea Solo de comida Sino también de De pelusa Y de sombrero Podría ser Eh Aquí Poner otra tienda Por ejemplo ¿No? Todo Todo lo que sería el pueblo Sería de tienda Esto lo voy a quitar A ver si me deja Porque esto es para decirte Si está Para que arturo Ponerlo Vale Hecho Voy a quitar esto Eso me refiero Al pueblo Llenarlo de tiendas Y por aquí Por esta zona Que se llama Como de montaña rusa No sé cual Puedo poner aquí Pero como por aquí Todavía hay hueco Para pasar Puede quedar bastante bonito Pues lo dice Eso chavales Espero que os haya gustado Muchísimo Si es así Espero que le deis un buen me gusta Compartirle con vuestros amigos Y suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Chau Chau